La seguridad es una condición imprescindible para conseguir la paz y estabilidad necesarias para el desarrollo de los pueblos y en muchas ocasiones se garantiza actuando a muchos kilómetros de distancia de nuestras fronteras. Las Fuerzas Armadas constituyen la primera línea de defensa para garantizar la seguridad de todos los españoles. La proyección internacional de España y de nuestra política de defensa en el conjunto de la acción exterior hace que, desde finales del siglo XX, los militares españoles vengan actuando fuera de nuestras fronteras en misiones de observación, de interposición, de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria. Militares españoles dando seguridad y protegiendo la vida, la paz y la libertad de los ciudadanos de los países que reciben nuestro apoyo y colaboración o ayudando a aliviar el sufrimiento de ancianos, mujeres y niños que se encuentran en regiones azotadas por conflictos armados forman parte de sus actividades cotidianas. También es habitual verles apagando incendios forestales o paliando los efectos de las inundaciones y nevadas a lo largo de toda la geografía española y, en muchas ocasiones, apoyando a otros países. La seguridad y la defensa son prioritarias y requieren esfuerzos a todos los niveles. Una sociedad democrática avanzada requiere de ciudadanos formados, críticos y comprometidos con su propia seguridad. Estos aspectos básicos deben formar parte de la cultura y de los conocimientos de los ciudadanos y transmitirse de unas generaciones a otras. Las personas estamos en mejores condiciones de defender aquello que nos importa cuando conocemos dónde nos encontramos y a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros valores, intereses y principios rectores, los peligros y riesgos que afectan a nuestra seguridad y a la de nuestro entorno, las amenazas que pueden perturbar nuestro bienestar y los mecanismos de que se dispone para hacer frente a esas amenazas. Estas y otras preguntas encontrarán respuesta en esta experiencia de aprendizaje, que facilita los conocimientos y las fuentes de información necesarias para que los responsables de la formación de los jóvenes y adolescentes españoles puedan transmitirles los aspectos básicos de ese servicio público que es la defensa nacional. En definitiva, se trata de enseñar unos contenidos que proporcionen una cultura sobre los fundamentos de la seguridad y la defensa de España. El estudio de estos temas encaja dentro de las competencias clave para el aprendizaje permanente del Parlamento Europeo y del Consejo que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, en concreto, en las que se denominan competencias sociales y cívicas. La formación integral de un ciudadano debe incluir la seguridad y la defensa, ya que son bienes públicos que se ofrecen y comprometen a todos los españoles por igual. En esta experiencia de aprendizaje estudiaremos la seguridad y la defensa en la sociedad actual, los intereses nacionales de seguridad, dónde y cuándo intervenir y las amenazas y desafíos para la seguridad nacional. Asimismo, se potenciarán también las competencias digitales del Área 1, Información y Alfabetización Informacional, y 3, Creación de Contenidos Digitales del Marco Común de Competencia Digital Docente. Finalizará con la elaboración de un plan de aprendizaje en red sobre aspectos claves a transmitir a los estudiantes de primaria-secundaria para adquirir conocimientos de asuntos relacionados con la seguridad y defensa.